Mil recuerdos quedaron de ti Pero no creas que bueno ya ni pa que fingir Y por siempre serás la mujer que no supo querer Pero de qué me quejo si estoy más contento sin ti Más bien te lo agradezco por alejarte de mí Música Solo piensas en ti y nadie más Pura bandera roja, sí Y a mí pa que negar Me engañaste aunque yo te quería con todo el corazón Pero de qué me quejo si estoy más contento sin ti Música Música Te agradezco por alejarte de mí Música Porque un amor sincero Música 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 Música